Hay un dicho que reza, entre broma y broma la verdad se asoma, por eso, muchos de los fanáticos del programa hoy. Pidieron a la guapa Janet García que le dé una oportunidad a Mauricio Mancera y deje de condicionarlo. Los comentarios surgieron luego de que, en la cuenta de YouTube de hoy, publicaron un vídeo en el que se ve que Chano Jurado pescó a la chica del clima con Mau caminando rumbo a sus casas. Al inicio del clip en tono de broma, Mancera dice que Janet se dirige a su casa con el fin de cocinarle una rica cena. Aunque, todo fue parte de una divertida jugarreta por parte de dos de los conductores consentidos de hoy, los televidentes les dijeron que la idea de verlos juntos no resultaba tan descabellada y sugirieron que se den un chance. Hasta el momento el vídeo lleva más de 43.700 reproducciones y 278 likes.